Por eso decimos que el ministerio debe de elevar el nivel de la alarma sanitaria. Yo pienso que el cólera evidencia poca higiene, siempre ha sido así. Donde hay cólera, los niveles de higiene son precarios. Entonces la intervención tiene que ser más amplia, en un radio de acción que abarque si se quiere todo el sur. El sur cercano y el sur fecundo o profundo, como se le dice. ¿Qué reporte maneja el Colegio Médico en torno a los casos allá? Que se están elevando. Se están elevando. Ahora mismo estamos esperando el informe de la presidenta de la provincial, de la filial, Barahona Pedernales. Pero los últimos informes que manejamos es que realmente el brote está increciendo. ¿Desmintieron los seis muertos que fueron por otras causas? Siempre dicen eso los gobiernos. Nosotros estamos esperando eso como parte del informe que nos va a rendir el Colegio Médico de Barahona Pedernales.